vámonos con bayron castro de chicas que tenemos en el deporte extremo señores si me ven con un tanque ya me la ganan de es el sol que estamos haciendo las rutas medio ronquito también pero la verdad lo que está super bronceado un hombre blanco y está casi de mi color traduce mira mira en un patín porque hoy estábamos filmando un actor tuvo a esos vídeos estábamos firmando un cortecito del rally que el rally la pandilla verdad que está llenando todas las expectativas se acerca ya se acerca increíble quiero saludar al rancho don pedro donde estuvimos hoy haciendo los cortecitos de de los videitos de promoción que no hemos bajado la guardia la pandilla afro no ha bajado la guardia para poder llevar todo lo mejor así que a edo respinal gracias por lo por el trato y quien nos está haciendo el vídeo nuestro querido samuel de la pandilla también muchísimas gracias que esfuerzo está haciendo todo el grupo de la pandilla es decir ratata que primicia lo vamos a tener la etapa de velocidad los muchachos que lo sepan se nos une también la gente de utv space gracias christopher ortiz va dando asistencia también iba a estar con nosotros en toda la ruta ayudando y colaborando gracias a christopher también señores hay una rueda de prensa yo pasé unos post por ahí los muchachos la tienen que la quiero invitar a todas para ese es este martes martes dieciséis cumplo año ese día así que hay que no porque no eres tú que no vas a extrañar a nosotros que hay el martes dieciséis cuéntanos la rueda de prensa míralo aquí eso va a ser en el motos uno de los principales patrocinadores también del del rally vamos a tener musiquita eso está en la gustavo mejía ricard gustavo mejía ricard entre carmen de mendoza y núñez de cáceres hay un es un establecimiento bien a mano derecha bien grande y se ve muy bien y mucho a tv sí así que seguimos tengo que dar gracias también al ayuntamiento y todos esos organismos que tienen que ver con que las cosas pasen bien del gobierno así como el ministerio de de mi mente de samana gracias a las chicas las señoras las damas que nos están dando todo el soporte también por allá por samana a en cada programa que esté tengo que dar la grasa también a esto es un programa de agradecimiento sí el segmento de agradecimiento a nuestro hermano banderholtz de la terrena que llegue a ustedes gracias gracias el rally que día es para aquellos que no sábado 20 sábado 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 20 sábado 20 sábado 20 como tú vas a llevar este grupo de mujeres lo resolviste tengo tengo una operación que ahora el 20 de noviembre sí señores a ustedes cuatro ya yo tengo los teléfonos de ustedes no faltan faltan él sabe que faltan la gente de cupa que es nuestro presidente de off-road de la pandilla en la tienda él está en la donde que está la tienda en el en el mall continental que está en la programación tiene un clearplex para cada una de ustedes totalmente gratis es el la lámina del celular que está en su tienda el distribuidor exclusivo que tú le das con un martillo y no se rompe la pantalla y ha dañado cuatro celulares porque tiene el clear prefrontal y el de atrás es decir a mi teléfono tú le puedes dar como tú pero no me saque el cuerpo yo lo que te pregunté ahí que si ya que cuando que no vamos el equipo de sexto sentido no ya yo yo voy a otro ya porque no puedo ir a él ya cupa tiene eso resuelto cupa ya lo resolvió el día 20 sábado 20 de noviembre señores el rally sale desde el autódromo internacional las américas hacia samaná específicamente el valle una ruta totalmente diferente rastras smart signal uno de los patrocinadores no confirmaron ayer tres rastras rastras es el camión que ustedes ven que traen todos los carros arriba y tres rastras vienen de santiago la gente de de san francisco también viene otras rastras de puerto plata vienen otro grupo de bávaro señores yo creo que vamos a sobrevender el rally los que se quieran inscribir como lo hacen o tenemos un en el en el instagram de la pandilla hay un post dice inscríbete y en la bio te refiere este link para que tú ahí le da te inscribe como se llama la el instagram de la pandilla la pandilla of road es la que estamos por todo lo alto veinticinco segundos fomenta el que la gente se inscriba a no para mí es un placer todo el que tenga que ver con el mundo of road ya hay un chat que está por ahí dando de qué hablar y haciendo el boquiteo de lo que van a correr de lo que se van a enfrentar en la etapa de velocidad ratata al frente de eso para que los números no fallen señores la pandilla of road caza of road también por ahí pueden ver todas las informaciones inscríbanse en el rally que va hacia samaná el valle específicamente nunca visto señores esto ha sido todo por hoy nosotras vamos ahora a celebrar el cumpleaños de ya abrito y recuerden este fin de semana sigamos guardando el distanciamiento sabemos que todavía esto no ha acabado la influye y cuídense también en la calle porque cuando llega navidad todos nos ponemos locos todos nos vamos a cherchar a beber y etcétera y ya ustedes saben lo que pasa así que no aumentemos las cifras de de cosas muy feas que pasan en temporadas como esta en hor no 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 ver